Sí, 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 graba, 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 graba. El señor Alzaga, ¿cómo usted por aquí? Pues bueno, porque vengo a ver a un grupo. ¿A qué grupo? Estampida. Son amigos míos, son argentinos. Y, bueno, se hacen heavy. Del bueno, ¿no? Heavy del bueno. Y es un grupo con muchísima proyección. Ha sacado su primer disco. Han ganado el festival de Bilbovisión. Y, bueno, tiene una proyección muy, muy, muy importante. Y le sigo. ¿Y al resto del cartel sabes algo? No, la verdad es que no. Estoy centrado en el grupo. Aquí este caballero, Alberto Alzaga, ¿verdad? Fue mi tutor en la universidad. Y la verdad es que era la última persona a la que me esperaba encontrar aquí. Soy un hombre de sorpresas, sí. ¿Siempre te ha gustado el high metal? Sí, sí, me ha gustado siempre. Bueno, me gusta todo el tipo de arte. Me gusta, de teatro, música. Sí, soy muy ecléctico en eso. ¿Se puede decir la edad? Sí, 38 años. ¿La verdadera? No, 38 años. Sí, 38 años. Y me alegro muchísimo de verte. Yo me voy a verte. Y, bueno, ya me contarás. ¿Cuántos años hace? ¿Cuatro años? Más de cuatro años. Sí, sí, igual seis, ¿no? Yo soy del dos mil. Cuatro. Va para cinco. Va para cinco. Y fíjate dónde nos hemos ido a encontrar, ¿eh? Marketing puro y duro. Marketing puro y duro. El marketing es muy amplio. Eso es. Muchas gracias, Alberto. Nada, a ti. Encantado. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.